El virus que viene aterrorizando los cuatro cantos del planeta es transmitido por un de los vecinos, el mosquito Aedes aegypti, el mismo responsable por la dengue, la chikungunya y la febre amarilla. Pero el Zika entró hace poco tiempo en Brasil. Acredita-se que ha venido de carona con alguien que visitó el país en la Copa del Mundo. Los primeros registros aquí fueron en 2015 en Bahía. Pero ¿de dónde vino? El Zika fue identificado por primera vez en un macaco en la floresta de Zika, en Uganda, África. Daí el nombre del virus. Pero eso fue atrás, en 1947. Los primeros casos de infección en humanos aparecieron en la década de 1950 en países africanos y asiáticos. Vamos dar un pulo en el tiempo para 2007, cuando el virus provocó un surto en la pequeña ilha de Iap, en Micronésia, región del Pacífico, en la Oceania. 70% de los 7 mil moradores fueron infectados. Ninguém morreu. El Zika seguió viagem. En 2013, 2014, abortó en la Polinésia francesa y fue para otras ilhas del Pacífico, entre ellas la Ilha de Páscoa, en Chile. No Brasil, país infestado pelo Aedes aegypti, o Zika se espalhou rapidamente. Fue una cuestión de tiempo, poco tiempo, para o Zika llegar a otros lugares. Nos descuidamos e, infelizmente, tenemos esta situación porque es una situación agradable para nosotros, brasileños. Vemos una situación de esta, se alastrando por el mundo, a partir de aquí del Brasil, y es una situación de pánico. El mosquito Aedes aegypti veio de África y casi fue erradicado de Brasil en los años 50 y 60 en campañas de combate a la febre amarela. Votó, contudo, y se adaptó bien a las ciudades brasileñas repletas de lixo y con poco saneamiento. Pneos, cajas de agua, perrafas pet, vasos y hasta pequeñas trampas. Todo local que acumula agua es propicio para la reproducción del Aedes aegypti. Só las fêmeas de Aedes aegypti pican los humanos. El nuestro sangre es necesario para el desarrollo de los ovos, que son depositados bien cerca de agua. En condiciones ideales, bastan 10 días para el ciclo se completar. Y nuevos mosquitos adultos están aptos a infectar más y más humanos. Una persona con zika virus también puede ayudar a disseminar la enfermedad. Basta ser picada por un mosquito, que al picar otra persona transmite el virus. Y hay más. El zika ya fue encontrado en la saliva y en la urina. Estudios aún asocian a transmisión por el sexo, por la placenta y por el leite materno. Ainda no hay respuestas científicas. Pero los casos de microcefalia ligados a la enfermedad no paro de crecer. No solo en Brasil. De microcefalia y otras abnormidades neológicas reportadas en Latinoamérica. Seguiendo un clúster de polinesios franceses en 2014. Constituyendo una emergencia de salud pública. De preocupación internacional. Ahora, descubrieron que el virus, antes sido como más inocente que el da dengue, también puede matar. Pesquisadores del mundo inteiro están en busca de una vacina que todavía debe demorar. Por eso, lo mejor mismo es prevenir combatiendo focos del mosquito. Para las grávidas, fican las recomendaciones del Ministerio de Salud. Es necesario pasar repelente, mantener portas y janelas fechadas o con telas anti-mosquito. Y usar calzas y blusas de mano comprida. Esos cuidados precisan virar hábitos. El Senado va a entrar en este debate y ya marcó una audiencia en la Comisión de Agricultura para discutir pesquisas y el combate al Aedes aegypti. Fue propuesto aquí una audiencia pública con órganos de pesquisa de ciencia para ver lo que estos órganos, estos organismos oficiais, entre ellos la Embrapa, están haciendo para descubrir, de forma científica, un combate. Tal vez por control biológico, tal vez até por un mosquito transgénico, para, a través de la ciencia, descubrir una forma de combate al mosquito transmissor de este vírus que es tan perigoso de las consecuencias de salud pública. Si hay un assunto que es convergente es el combate al Aedes aegypti. Es algo que aglutina todos los segmentos de la sociedad. No tiene aquí cor partidaria, ideológica, y mucho menos del punto de vista social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!